Ucrania ve ficción militar en lo que Biden insiste que es amenaza rusa. Mientras Ucrania reconoce que no ve un ataque militar ruso en su contra, Estados Unidos y la OTAN se alían para enfrentar a Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, dijo el lunes que no hay motivos para entrar en pánico ante los anuncios sobre una eventual invasión de Rusia al territorio ucraniano. Esto, la ofensiva, es imposible incluso físicamente. ¿Hay movimientos de tropas rusas en su territorio? Sí, los hay, y no es una noticia para nosotros. Quizás es una noticia para nuestros socios extranjeros, enfatizó el funcionario ucraniano. Reportes sobre un ataque ruso son ficción paramilitar. Danilov calificó los continuos reportes sobre un ataque ruso a Ucrania de ficción paramilitar en los medios, y abogó por rebajar la tensión y dejó claro que la situación que hay está completamente clara para nosotros, hasta la fecha no hay motivos para que entremos en pánico, insistió. En este sentido, adujo que sólo tres embajadas, de Estados Unidos, del Reino Unido y de Australia, han abandonado Kiev por temor a la posible ofensiva rusa, mientras que 49 misiones diplomáticas siguen sus actividades en la capital ucraniana. Biden insiste en afianzar la idea de que Rusia representa amenaza. Sin embargo, en la misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, discutió con varios líderes europeos la creciente tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania y, más en concreto, lo que llaman amenaza rusa. En la reunión, conforme informan medios europeos, las partes consensuaron en brindar apoyo económico a Kiev, mantener la total unidad transatlántica y dar una respuesta a Rusia con masivas en caso de cualquier agresión militar adicional. En palabras del propio Biden, el encuentro fue positivo. «He tenido una reunión muy, muy, muy buena. Hay una unanimidad total con todos los líderes europeos», declaró Biden a la prensa en la Casa Blanca. La tensión se ha inflamado en un fuego cruzado de acusaciones de acumulamiento militar en las fronteras entre Rusia y Ucrania. Moscú dice que ha desplazado tropas dentro de su territorio cerca de Europa, ante la peligrosa presencia masiva de tropas y equipos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Ucrania. Biden advierte a Putin de sanciones directas y ataque a Ucrania. El gobierno estadounidense anunció que evaluaría sanciones directas al presidente ruso, Vladimir Putin, en caso de una invasión rusa a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes de la posibilidad de imponer sanciones directamente contra el propio presidente ruso, Vladimir Putin, si Rusia invade Ucrania. Además, afirmó que la evolución de las tensiones entre Kiev y Moscú depende enteramente de la decisión Putin, quien, en opinión de Biden, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el avance sobre Ucrania. Coincidiendo con la postura de Biden, el senador estadounidense Marco Rubio presentó el pasado 14 de enero una legislación para imponer sanciones contra el presidente Putin y el resto del liderazgo de Rusia en medio de la escalada de tensiones. Aumentan tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Desde 2014, el ejército ucraniano ha emprendido una lucha contra los independentistas del Donbass, región del este de Ucrania y limítrofe con Rusia. Recientemente, la tensión se ha disparado con acusaciones mutuas entre Kiev y Moscú de movilización de tropas y preparativos para una posible ofensiva. Por otro lado, el gobierno estadounidense, también acusa a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania a principios de este 2022, argumentando la acumulación militar rusa en la zona. No obstante, Moscú una y otra vez ha asegurado que su presencia militar en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Ucrania. Putin es más fuerte que Biden, así opinan republicanos de Estados Unidos. El 62% de los republicanos e independientes con tendencia republicana considera al presidente ruso un líder más fuerte que su homólogo estadounidense. De acuerdo con los resultados de una encuesta publicada el martes por la página web de Yahoo Unius, uno de cada seis miembros o simpatizante del partido republicano, 62%, cree que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, es un líder más fuerte que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en momentos en que las tensiones entre ambos países han escalado con Ucrania en el centro. En tanto que el 25% de los encuestados ha dado una respuesta neutral y sólo el 4% de los preguntados piensa que Biden es un líder más fuerte que Putin. La encuesta se llevó a cabo mientras recientes sondeos han revelado que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos desaprueba la forma en que Biden gestiona su mandato desde que llegó hace un año a la Casa Blanca. Únicamente 39% aprueba la manera como gobierna el mandatario demócrata. Un total de 1.568 adultos estadounidenses participó en dicha encuesta, que se realizó del 20 al 24 de enero de 2022. La Casa Blanca enfrenta problemas en varios asuntos internos y externos. La inflación ha causado preocupación económica en Estados Unidos, alcanzando su nivel más alto en las últimas décadas, en parte debido a la epidemia del coronavirus. ¡Suscríbete al canal! Gracias.